La celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción disparó las cifras de víctimas por manipulación de pólvora en nuestro país. Este fue uno de los fines de semana más tranquilos de este año en Cundinamarca. Las autoridades revelaron una reducción del 42% en delitos como el hurto, 20% en homicidio y 72% menos en casos de lesiones personales. Las campañas de prevención y los operativos de la policía en las vías permitieron la incautación de cuatro armas de fuego, 6.500 dosis de estupefacientes y más de 2.500 fuegos artificiales. 41 personas fueron capturadas. A nivel nacional, las cifras más recientes de lesiones por manipulación de pólvora dan cuenta de 167 víctimas en estos 10 primeros días de diciembre. De ellos, 75 son menores de edad. Atlántico es el departamento con mayor número de casos con 37 víctimas.